No te esfuercen, no te esfuercen. Y tú tampoco. Aquí estoy yo. El número uno fan de Eking. Aquí estoy yo. XG Snacks. Pero voy a ser serio en este... Aquí está en serio, es importante, es importante. Pero estamos activos, estamos en Winner Semi. Tenemos a Tama contra XGET Eking. Es la E, XGET Eking. Nuevamente el miembro de XG Central Gaming Eking ahora jugando más bien contra Tama, 41%. Mira el Pac-Man, es que ya me acostumbré casi al Wolf. Sí, es verdad. Estos últimos par de días es lo que he visto. Está haciendo más el Wolf y yo hace tiempo no lo veo. Yo hace tiempo no veo el Pac-Man, actually. Bueno, tenemos a Mithra. Tama lo está haciendo ahora súper bien. Está dominando mucho el Let's Trapping contra Eking. Es peligroso el downer de... Es peligroso el downercito de la payira. Eso es peligroso. Coge bien abajo. O sea que hay que timearlo porque no es un downer de los que cae al piso, así que es como que más free timearlo. Exacto. Pero es de los downers más a Gugu Gaga que tenemos. O sea que un buen timing, buen timeo de parte de Dama y Pac-Man, que puede se unir... Se unir, mira mami. Como que stay out... Uh, nice. Stay off stage por tanto tiempo. Como stalling es la palabra. Ok, ok. Yo pensé camping, stalling, shielding. Pero fíjate, Dama está haciendo el downer, pero lo está haciendo muy alto. O sea, la forma en que se debe usar un downer es como un punto más bajito. Es que también puede ser, tiene que tener cuidado porque después si toca el piso... O sea, como que... Ah, empieza a tirar el downer, pero lo tiró muy late y toca el piso y no sale hipo. Exacto. Tenemos la campana. The bell is not in todavía, pero cogemos a Dama y lo enviamos para la derecha. Noventa y seis por ciento. Ciento treinta y cuatro por ciento. Eking. Haciéndole backer para mandarlo hacia la izquierda. Le tiró la china mandarina. Vitamina C. Vitamina C. I think he held in. Uh. Buena. ¿Tuviste eso? Como que el off match de Pac-Man no le da... No le dio a Mithra. Es que, tengo que verlo de nuevo porque ni me fijé, pero es que... Lo que es Mithra, Joker... Esos personajes están como que en el C-axis. Son personas bien skinny, cabezas e interacciones de juego. En particular con esos dos personajes. Que simplemente el hipbox no les da porque no están en el mismo plano. Pero no sé qué pasó. Bueno, el ciento treinta por ciento, Tama. Todavía en su tercer stock. Tama le ganó a Iking otra vez que estábamos aquí, ¿o no? No, el torneo que ganó Tama, Iking no estaba. Exacto, Iking. Si no me equivoco. Estaba en Cuba. En... En Ultimate Tropical... Aguita. No me acuerdo lo que dijeron. Pero... Anyways. Estamos active. Eh... Ya... Iking va a tener que jugar el slow game aquí. Eh... Forzar que... Uh... Buen Cidero. Uh... Uh... Le leyó. No sé si lo cogió brincando, tirando un fair o algo. No sé qué hizo, pero... Empezó el movimiento del off beat. Y rapidito que empezó el movimiento le hace el down tilt para llevárselo. Ah... Le quedó lindo, le quedó lindo. Y... Por eso también le quedó hermoso a Tama, pero... Uy... El back air que parece un down air, pero un back air. Bueno... La donita de fuego. No le agarró a conectar. Tenemos que tener cuidado como le jugamos a Pyra. Cualquier puñito de Pyra, it came over para Pac-Man ahora mismo. Tremendo sequence de parte. Tremendo sequence. Se le dio por la espalda. O sea, como... No sé si esa fue la intención. Full, full. Uh... The melee set up. Está aquí a la derecha. And the other side of the... Of the... Of the court. Of the court. Pero así es que Yoshi... Spelled it... Y-O-C-H-I... No creo que sea Yoshi. No... Sí, sí, ese fue el que me dijo que... Sí, así me escribió por día. Mira, Yoshi aquí. Mira, que otro no cerro de Melee. Ah, pues mira. Shout out Melee. The Ortiz. Anyways. Es posible que me vea a Melee poco a poco de vuelta, possibly. Pero ahora mismo ambos en su último stock. 29%, 48% Tama. Ese side B no cuenta. That was a very sus side B. Pero... Estamos activos. Sus. Sus. ¿Qué se parecía? Anyways. Está super close. Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. Tama. Digo, Eakin. Uy! Uh, se llevó el primer juego. Oh, my God. Get DLC'd. Maybe fue un DI para dentro de parte de Eakin, pero a la misma vez lo dudo. Estuvo... Estuvo bien sus. Estuvo, estuvo... No quiero decir sus porque creo que fue justo ahí mismo que lo mató. Sí, mano. He went straight up, too. I don't know the angle. Ah, como que yo no sé el ángulo. Yo taladro el control tratando de SDI cuando me hacen down air. I know it doesn't work, pero cuando... Konde, que está jugando mucho pit drop. Me pegó eso y fue como que... Uh... Bien annoying, mano. Wow, Rob. Cambió, Rob. Maybe sintió... Se está tirando la Proto Banham. En Summit. Yo no... Eso fue super... Super funny lo que dice Proto Banham en el japonés. Ah. En Summit. En Friendly. No jugó ninguno de sus mains. En Friendly. En Summit como tal. Y después llega el bracket a jugarle a todos los personajes de él. Eso es inteligente. Y tenía personajes dedicados para MK-Leo. ¿En serio? Y cambiaba a propósito. Ok. Just for the sake of the throw up MK-Leo. O sea, counter pick MK-Leo desde Japón. Desde el avión. Loco, that's actually a smart way to play the game. O sea, no fue como que... Oh, let me... O sea, que no fue como que... Ah, man. De mala intención. Tino... Eh... Maybe sintió que estuvo muy close for comfort, ¿verdad? Y que tal vez le pueden averiguar el game plan. O sea, que él ganó, pero fue bien close. So... Maybe este cambio a Rob, poder throw off a Eakin también. Sí, pero estamos viendo... Eakin... Ya está en 150. So I'm blind. Pero... Eh... Pero Eakin tiene conocimiento del personaje como tal. O sea... Eso es algo negativo para... Cachorro. Para Tama. Pero ahora mismo en 176%. Tama está teniendo muchos problemas en poder conectar sus movimientos con Eakin. Eakin hace un upper, ¿no? Buen DI. Exacto, buen DI de parte de Tama. Pero el segundo sí con este y lo lleva para The End Realm. Ahora mismo tenemos a Eakin. Uh... Snipeó, pero... Rockman vuelve a Eakin. Ouch. Han jugado mucho también. So él va a tener ese timing on deck. Que es como el de Pirate... Fíjate, no. El de... El de Robets. Much easier. Porque es como que... El brinquito ese. Sí. Y el Downer tiene el mismo brinquito. Exacto. 35% Eakin. En 12% Tama. Hay cuatro personas en el melee setup que trajeron. Rusty. Uh... Pull through. A lo que... A lo que hayan espacio. A lo que hayan sillas. ¿Qué sillas tenemos? A lo que hayan espacio. Pueden poner ahí al ladito. Pueden poner confiante un setup de algún juego. Uh... Riders of Eater. Melee. PM. Tú sabes. Fregamos. Pero anyway, estamos aquí. Estamos aquí. Activo. Uy. Tama le hace grab. Y hace el power driver de Rob. Pero ahora mismo 58% Eakin. Tratando de usar el hidrante contra Tama. Que le quedó muy bien. Buen parry. Buen tecai. Buen cross up de parte de Eakin. Que Pac-Man with his very safe buttons. Como que le permite hacer cositas así. Como que le cae encima con el ferry. Después le hizo el back air estando en el aire. Bueno. Al momento Eakin. Con el bell. Una vez que eso conecte. Y... ¡Ay! Ah pero vuelve. Lame, lame. Ocho mundo vuelve en ultimate. Never mind. Never mind. Never mind. Not exciting. Yo estaba como que un poquito... Uh... Uy, pues. That was really good though. Uy. Uy. He tried to see grab it. Pero... I don't know. Que funny. él sabra. Uh... Se fue. Back to school loco. Back to school. Va para escuela. Yeeeeee. Uh... Uh... Uh, oh. Ok, está bien Rob vuelve tranquilo Es que no Dudo que Ikin Pueda lograr Como que O sea, lo de Gimpear a alguien offstage Como que cuando Sin querer lo juegan haciendo DI para adentro Que a este punto Es winner semi Aquí no hacemos DI para adentro O sea, D1 A veces Pero Match out Air 2 rapidito Uh, buena Ikin con el plot armor Porque eso es plot armor Lo que pasó Eso fue buena De Tama Que tiró el Saipi Porque trató de Que reflejar El Hydrant para arriba Ah, tiene un reflector El Saipi Sí, el Saipi O sea, no tan solo Te matan 20 Wow, eso es increíble Pero, o sea, no Es una wow Es cute Es cute que lo tiene Exacto Es rarito Es rarito Bueno, ahí tenemos Tiene su uso Pero like Uh oh Ah, ok Buen awareness de Ikin En cuestión de porciento Que no tiró el No tiró el area rápido O sea, siguió Para donde iba a ir Que eso es importante Cuando tú juegas Oh my Buen día Cuando tú juegas CSS Juegas Fagman Juegas Coding Personas con stun moves ¿Cómo vi? Es que, it was so funny He just went like Balomano Deadass Eso fue un voleibol move Loco Props a Ikin Por esa I like it Auspicionado también El deporte El real life De sports Shout out Volibol Tengo la voleibol Shout out The sport Bueno, ahora estamos Uno a uno En winners Semis Right Y Wow, tú estás Ah, buena blender Tú estás a par de duro Oíste Yeah Qué bueno que mire bien Porque después digo Buena blender And you lost Pero Oye, blender Y dándole a Gabi Eso me pasó ¿Te acuerdas? Que yo le dije a alguien Felicidades Yo perdí Anyways, volvemos a la Pitra Sostenerme a la vista ¿A quién fue? ¿Fue a Sabito? Yo no me acuerdo Ah, fue a Sabito ¡Oh, buena! Que está usando a Roy Yo creo que ese día Like, good game, man Y perdió Pero Sabito es un good sport Sabigot Shout out voleibol Shout out Sabigot Shout out muchas cosas No, porque estamos Cogiendo muchos Ellos están cogiendo Muchos free shoutouts ¿Verdad? Como que Vamos a empezar a cobrar Por los shoutouts Yeah, pero estamos Haciendo Battlefield Ay, Dios mío That was actually Very Very pirate moment Pero fue súper buena Fue súper buena Parte de Tama Eso fue un dolor De cabeza, mi hermano Shout out Conde Uh, eso es súper Peligroso En Pyrametra En Small Battlefield Especialmente Que el techo es más bajito O sea, que me sorprendió Que le dio a Pac-Man De hecho Porque Pac-Man Es bien short Sí, es verdad Es que ese hitbox Es... No, es que es ridículo Es ridículo Pero hoy Conde está entretenido Viendo a este macho Analiza Analizando su macho Aprende algo Shout out Conde Y ya, buen spot De hecho ahí Para evitar el downfall Vamos a ver el extra credit El caminar al ledge Y hacer un throw Uy Y... Wow, that was really good Me sorprende que Maybe es que como Already the Hydrant got hit Perdió el hitbox I don't know Porque Mythra No sé cómo explicártelo Pero Mythra está pasando Linear Y ahí como que Esas Mythras que estuve volando Entiendo yo Que no son como que Actually Mythra Sí, te entiendo Te entiendo Y pues como ya le dio Un hitbox al Hydrant Pues el Hydrant Ya no tenía hitbox Te hablo, mano Ese es Downer Y quien estaba preparado El Downer Es tan... Uy, es tan estúpido Disculpa lo tengo que decir De esa forma Uy, qué bueno El hidrante ayuda Water beats Me encanta que hice El Dance Machine No mando para ningún lado Uy Buena Otro Ese es otro No sé si es un confirm Es un confirm Pues como con Eh, lo tiro Airpods de Condé Estamos hablando con Condé Nos están enseñando Los Pyramid Tips, tips Pero ahora mismo Pyramid Digo Tama en su Segundo stock Tiene una delantera Grandísima contra Iki Especialmente De este calibre De, you know De habilidad Winner semi Winner semi Aquí nos hacemos Di ahí pa' dentro Aquí tequeamos No, no Este, en verdad Cuando uno Cuando tú empiezas a ver Los torneos Que poco a poco Funcionan los brackets Y ya tú ves a estos jugadores You know Top players O gente nueva Que domina como está el juego Este, es increíble verlo O sea, es una cosa hermosa Uy, Dios mío Me gustó el Me gustó el Aguantar el Up Smash Porque lo hizo muy lejito O sea, estaba esperándose El Air Dodge Para tratar de cogerlo O sea, que lo Lo cogió con el Downer Like, congrats Pero él está muy lejos Está fishing, está fishing Quieres close esto rapidito Pero ahora Iki Tiene el Paco Bell Cuando lo toque Yo no quiero decir Que Está fishing, está fishing Por el No, pero cada movimiento Que hace Iki Es risky de por sí Porque el mechero Tiene tan buen Frame Data Mira esto Mira esto Es increíble Que a cierta distancia Cualquier cosa De Pyra Por lo menos Pyra Da Y es garantizado There's only so much He can, like, zone out En el vídeo Gracias.